El vigilante José Manuel Vázquez Romero, quien sufrió un accidente de tránsito registrado en la carrera 12 con 14 de Valledupar el pasado domingo en la noche, falleció la mañana de este miércoles. Vázquez Romero se desplazaba en una moto y chocó a un costado contra una ambulancia, la cual habría omitido la señal de pare. La comunidad al percatarse de lo sucedido llegó a auxiliar a Vázquez Romero y en cuestión de minutos llegó una ambulancia que lo llevó a la clínica Médicos S.A., donde se conoció su deceso. El oxiso era oriundo del corregimiento de Huacochito, el cual sufrió trauma en el cráneo y fracturas en piernas y brazos. Ante la muerte del vigilante, la policía de tránsito y transportes hizo la inspección al cadáver llevándolo a la morgue de medicina legal de Valledupar, donde le practicaron la necropsia. El cuerpo de José Manuel Vázquez será trasladado al corregimiento de Huacochito.